Dios, yo quiero llorar, hoy yo quiero suplicar Por un ser muy especial, por mi querida mamá Solo tú sabes Señor, lo que hay en mi corazón Y aunque indigna tal vez soy, cumpleme esta petición Bendicela oh Señor, guárdamela por favor Gracias solo a ti te doy, por la hermosa bendición De tener a mi mamá, siempre a mi lado Mucha ayuda es para mí, por ella hoy vengo a pedir Y ya te pido perdón, bueno ha sido mi intención No he querido interrumpir, tu momento de oración Pero no pude evitar, el escucharte orar Y al oír tu petición, gracias yo le doy a Dios Porque solo Él sabe, cuánto oro yo por ti Siendo solo una bebé, yo te entregue a Él Dos años pasaron ya, ya crecida tú estás Hermoso talento Dios, a ti quiso entregar Mamá, juntas oremos hoy Juntas delante de Dios Quiero, oh mi pequeña yo Orar también contigo Juntas, juntas estamos hoy Unidas en oración Juntas, juntas cantamos hoy Qué hermosa bendición 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 Gracias por ver el video.